Pues buenas tardes a todos, soy Trax, vamos a ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Victoria 3 del DLC de Sphere of Influence que ya estamos muy 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 cerquita de su lanzamiento, ya apenas 3-4 semanas, junio de 24, lo vamos a tener con nosotros es decir, en apenas un mes, un poquito antes, con suerte, pues podremos ir viendo algún gameplay o alguna cosilla, así todavía, ¿no? En fin, nos desean un feliz jueves aquí por supuesto, y creo que este es un día de desarrollo muy interesante y uno de los elementos más clave de esta expansión, porque si todo va bien, lo que va a conseguir esta expansión básicamente o este DLC o lo que vamos a ver hoy, es que haya 5 estilos de juego bastante marcados en Victoria 3 o que el juego te recompense por jugar de distintas maneras, ¿no? Por supuesto, yo asumo que va a haber un meta, siempre hay un meta en todos los juegos a lo que quiero llegar es que probablemente haya un pacto, un bloque de poder que sea probablemente el mejor, objetivamente, o que tenga los mejores pilares, las mejores identidades o los mejores pilares, bien dicho, mejor dicho entonces, con suerte, lo que va a conseguir en cualquier caso, este DLC es que, tanto jugar como una liga comercial, como un imperio soberano como un pacto militar, como una unión ideológica o como una convocación religiosa, que son los 5 tipos de federaciones para que los entendamos si consiguen que sea bastante distinto y al menos divertido y sobre todo eso, que las partidas se sientan un poquito distintas sería ideal, ¿no? que, por supuesto, siempre existe la posibilidad de que al final, por ejemplo, el tratado militar sea lo mejor, ¿no? y lo que hagas al final en todas tus partidas si quieres llegar a desarrollar al máximo tus partidas, pues acabar eligiendo siempre el mismo tipo de federación y las mismas... los mismos modificadores, ¿no? los distintos principios que vamos a ir viendo, ¿no? en fin, vamos a empezar por la liga comercial la liga comercial, básicamente, pues ya sabéis que es el pacto diplomático un poco que sustituye a los mercados comunes va a hacer un poco las mismas veces de crear una unión aduanera como estamos viendo por aquí y básicamente, lo que vamos a hacer es tener progreso de reforma más rápido es decir que, vamos a poder ir poniendo principios de manera más acelerada y, en general, puedes tener nuestra liga lo más avanzada, lo antes posible y tiene dos principios exclusivos de ellos existen también una versión genérica, que es un poco más débil pero tienen este comercio exterior y este comercio interno aparte nos dan cuatro rutas gratuitas que esto supongo que lo van a cambiar porque cuatro rutas gratuitas de comercio es una cosa bastante ridícula en el sentido de que cuestan muy, muy poquito muy poquita burocracia como ya os podéis imaginar entonces es algo un poco absurdo, ¿no? en fin, tenemos por aquí el mercado interior exclusivo, como digo de el pacto comercial que empieza dándonos un 5% de impacto de precio desde el acceso al mercado esto es obviamente súper, súper bueno esto es algo buenísimo y lo convierte en una opción súper, súper interesante porque al fin y al cabo te está dando un bonus muy, muy potente que solo alcanzas con tecnologías a lo largo de la partida entonces en este sentido pues está muy, muy bien aparte vas a tener más convoys y conforme subes de nivel un 10% de infraestructura súper bienvenido más tarifas a las importaciones y exportaciones esto es curioso porque al final tú vas a aumentar también el precio entonces quizá eso disminuya las ventas y las compras que estás haciendo entonces es un poco raro, pero bueno y finalmente menos coste de los convoys al conectar puertos sinceramente no sé a qué hacer referencia a eso así que bueno en fin, vamos con el comercio exterior que nos da menos coste de burocracia en las rutas comerciales eso sí con aquellos países que estén dentro de tu bloque comercial y las aparatas y aumenta su competitividad así que bueno, es algo que está bastante guay y también permite establecer rutas comerciales sin ningún tipo de interés y una nueva, ¿cómo se llama? un nuevo método de producción para los centros de comercio que si no me equivoco lo que consigue es que te da un bonus de influencia es decir, que vamos a generar más influencia entonces lo que hay que entender un poco esto es que debido a esta posibilidad de generar una cantidad de influencia mayor pues con este tipo de principios podamos hacer una especie de partida más orientada a la diplomacia más orientada a tener muchos pactos diplomáticos alianzas, permisos de comercio, etc. y de esa manera pues poder llevar una partida distinta como decimos segundo tipo de federación los imperios soberanos que nos van a permitir subyugar otros bloques otros miembros del bloque de poder lo cual se está especulando que quizá permita que puedas subyugar a una gran potencia ¿no? de estar en tu bloque de poder y ser tú el principal líder del bloque de poder que no sea excesivamente grande la gran potencia pero bueno, ahí existe luego tenemos más velocidad de progreso mandato los mandatos, recordad que son lo que nos permiten ir colocando los principios entonces van a progresar más rápido en función de la cantidad de miembros que tengamos en nuestro bloque de poder y cuanto más potentes sean vamos a conseguir menos deseo y libertad y vamos a tener acceso a explotación de miembros y baseización ¿no? que son un poco los exclusivos y como digo va a haber algunos alguna versión genérica un poquito peor ¿no? para todo el mundo por cierto no lo he mencionado pero los cuatro bloques de poder que no son el bloque comercial en este caso por ejemplo el soberano ya sí que son parte del DLC el que hemos visto antes es gratuito eso sí va a haber como cuatro países si no me equivoco Austria, Imperio Otomano Alemania y el Reino Unido que van a tener sus propios bloques de poder al inicio de la partida y que no necesariamente van a ser uniones comerciales el de Alemania obviamente sí pero el resto vamos a poder jugar con ellos de manera gratuita ¿no? entonces a nivel de si no os queréis comprar el DLC porque decís joder no voy a gastarme 30 euros cuando el Victoria 3 todavía no me ha convencido pues podéis probar el parche con el parche y con esos países podéis probar de manera gratuita por así decirlo estos bloques de poder ¿no? en fin el de baseización que nos va a dar más autoridad por los vasallos nos van a pagar un 25% más esto está bastante bastante potente con si hacemos muchos vasallos obviamente tienen que tener un grado de independencia bastante bajo y finalmente nos permitirá meter decretos a los vasallos ¿no? cosa que molaría también que se pudiera hacer de haber un grado de autonomía muy reducido pero bueno se hace de esta manera entonces bueno pues nos permite un poco por ejemplo intentar hacer quizá tropas de los vasallos y meterles decretos de reclutamiento recuerda que vamos a tener mucha autoridad mucha más autoridad aunque un 25% no es mucho porque claro ya necesitas como tener tres vasallos casi para sacar un decreto entonces no sé si es mucho luego tenemos este de explotación que está bastante chulo porque ganamos un 20% de autoridad que es muy muy bestia obviamente mucho más que lo que estábamos viendo antes aunque en combinación con el anterior en combinación estos dos son muy muy poderosos pero también nos reduce la cohesión del bloque y eso sí un poco estilo saco impidio romano del EU4 el hecho de poner estos principios a los miembros pues le va a dar un modificador negativo en este caso de reducción de autoridad y que se va potenciando pues conforme avanzamos al nivel 3 vemos que es un 20% de autoridad y 20% de influencia para el líder 20% reducido para el resto de miembros del bloque obviamente este bloque está muy pensado para que el emperador el líder se ponga las botas y aparte este 0,05 de transferencia de ingresos al líder del bloque sinceramente no sé si es per cápita o qué es esto pero pues una barbaridad de dinero si es per cápita es algo bastante bastante loco bueno y ahora han cambiado también un poquito cómo funciona la cohesión respecto a cómo nos hablarán en otros diarios de ese desarrollo ahora la cohesión va a tener muy en cuenta elementos como el prestigio del país líder en comparación con el resto de los miembros del bloque va a afectar de forma muy grande a la cohesión aquí tenemos el tratado militar que es la más bélica obviamente tenemos progreso de mandato y podemos declarar guerras con un casus belli gratuito es decir que podemos añadir un casus belli sin coste de maniobras tenemos un 50% menos de coste de los bienes militares por la cara esto me parece bastante bestia las cosas como son no tenemos más prestigio de proyección del ejército y de la flota para todo el mundo el líder consigue un poquito más pero bueno tenemos acceso a la cooperación defensiva y a la coordinación agresiva que básicamente no nos permite empezar guerras entre los miembros del bloque y en el máximo nivel todos los miembros tienen que unirse obligatoriamente a las jugadas defensivas en el bando de un miembro del bloque de poder no sé si entiendo que obviamente como no se pueden dar guerras entre los mismos bloques los mismos miembros de un bloque de poder en este caso con cooperación defensiva pues entiendo que a la hora de jugar tranquilamente pues te puede interesar meterte en un bloque de poder con estas características por ejemplo tenemos la de coordinación agresiva que es un poco lo contrario un 15% de generación de infamia que obviamente es muy muy potente esto te permite conquistar muchísimo más recordad que si te pasas de 25% de infamia pues ya empiezas a tocarles las narices a la gente es más probable que suenan en tu contra a las jugadas diplomáticas entonces esto te permite obviamente conquistar mucho mucho más el coste de las maniobras para los objetivos te agarras mucho más barato un 30% más barato y finalmente en el último nivel este obviamente es de los más potentes que vamos a ver hoy te obligan a unirte a todas las jugadas diplomáticas del bando de un miembro del bloque de poder obviamente ya tienes que jugar ya no de manera defensiva sino a todas las jugadas diplomáticas incluidas obviamente las ofensivas la unión ideológica por ejemplo esto va a estar en Austria fijaros aquí el sistema Metternich un poco el sistema de consejos creo que se llaman en español os puedo lo traducirán así que estaba en Austria obviamente después de la de la caída de Napoleón para tener esa esa paz internacional y esto está muy muy centrado en la aprobación de leyes y en que los países miembros de la unión ideológica tengan leyes muy muy parecidas esto da para pensar por ejemplo una especie de partida estilo unión europea de unos países muy progresistas que se unan en un bloque de poder sinceramente me parece un poco lo más aburrido de todos los bloques de poder que han presentado ya vamos a ver algunas algunos de los principios exclusivos en este caso tenemos en primer lugar la legislatura creativa que nos da un 33% de probabilidad de que reducida de que se estanquen las leyes o sea que va a ser muchísimo más fácil obviamente aprobar leyes y modernizar tu país seguramente y conforme vamos avanzando aquí los movimientos para ir en contra de las leyes o para preservar leyes anteriores pues serán menos potentes y luego podremos tener un revés extra pone 100% si no me equivoco vamos a tener la posibilidad de tener 4 revés esas leyes entonces como digo algunas facilidades para aprobar leyes tampoco son megapotentes obviamente el 33% de reducción de que se quede estancada la aprobación de ley es muy bueno pero el resto a mi sinceramente pues me parece bastante poco interesante las cosas como son y este es un poquito más chulo el de la verdad ideológica que va a hacer que básicamente tengas más impacto con el uso de la autoridad en este caso pues el coste de apoyar y suprimir partidos políticos va a reducirse y luego los agitadores los agitadores que estén en la oposición van a ser menos populares y también tenemos más impacto party with impact on ideological incoherence sinceramente chicos no sé exactamente qué es vale y luego conseguimos algo muy muy chulo que es un 25% de legitimidad mínima que esto significa básicamente que puedes poner el gobierno que te salga de las narices que vas a poder aprobar leyes con él entonces obviamente esto comba muy bien también con los principios que hemos visto antes creo que esto es como atracción del partido aunque no tenga que ver la ideología para que me entendáis imaginaos por ejemplo la si no me equivoco por ejemplo que la inteligencia sería capaz de atraer industrialistas por ejemplo gente que tradicionalmente sea industrialista como los capitalistas creo que van por ahí los tiros pero sinceramente no tengo ni idea vale finalmente la convocación religiosa esta sinceramente suena divertida para partidas de roleo no creo que vayas a hacerle una partida seria nunca creo que las partidas serias vas a tirar mucho por la de la del comercio o la de o la militar sobre todo con otras cívicas que no nos han presentado creo que hay como perdón cívicas con otras con otros principios que no nos han presentado recordad que va a haber como 20 creo que hay 25 principios en total y no nos han presentado todos hemos visto algunos entonces como digo pues todavía no vamos a poder juzgar con que vamos a jugar aquí nos vemos los exclusivos de cada tipo de de federación pero no es necesariamente los que vamos a elegir recordad que con cada federación vas a poder tener cuatro principios que vas a poder subir en dos niveles cada uno hasta el nivel 3 entonces el valor de personalización va a ser muy muy alto y como digo probablemente no tengas por qué escoger las que van apareciendo aunque todo será ir probando todo será ir decidiendo con qué quieres jugar aquí vemos la convocación religiosa como digo es el último y quizá va a ser más interesante para el rodeo han dicho ya que este no va a funcionar con el ateísmo que creo que sería gracioso poder hacer partidas de una no sé imaginemos un poco la iglesia como católica te hay convertir todo el mundo al ateísmo algo así sería algo que podría habilitar el juego pero bueno en fin tenemos aquí un 20% más de conversión para todos los miembros de la de nuestra de nuestro bloque y tenemos las económicas la economía divina que básicamente la la competitividad de las rutas de los devotos va a ser un 50% más potente y los vasallos herejes que no sean de nuestra religión nos van a pagar más impuestos esto como digo pues para jugar con los otomanos pues puede estar gracioso por ejemplo y conforme lo subamos de nivel podemos desbloquear un método de producción para que el clero supervise los distritos financieros y las las mansiones que te acuerdas que son los edificios que tienen que ver con donde van a vivir y trabajar los capitalistas y los grandes propietarios de los tratantes de nuestro de nuestro país y en el último nivel lo que desbloqueamos es que aquellas religiones aceptadas vamos a ganar aquellas poblaciones de religión aceptada en nuestro país van a ganar más lealistas y menos radicales de los cambios de estándar de vida así que bueno un poquito rollito de tener un país como más estable y obviamente mucho más religioso y por otro lado tenemos las cívicas sagradas que nos permiten que aquellos países que son de nuestra misma religión acepten con más probabilidad con mayor capacidad de aceptación nuestras propuestas diplomáticas también reducimos el deseo de libertad en los países de nuestra misma religión y podemos imponer finalmente nuestra misma ley de estado e iglesia en nuestros bloques de poder que obviamente tiene que ser si no me equivoco una de las dos primeras es decir que el estado tiene que ser lo confesional o dar cierta libertad pero por supuesto no tiene que haber separación total porque estamos hablando de teocracias no nos olvidemos de eso aquí tenemos por ejemplo otro que es el de unificación de mercado estas son las versiones si no me equivoco las gratuitas o sea las genéricas las que no son exclusivas de los bloques de poder en este caso unificación de mercado pues vemos ese 5% de MAPI super bienvenido también o sea va a ser un poquito más débil que la versión como has visto del mercado este está chulo coordinación policial este suena divertido para estados como muy policiales como digo quizá un poquito más a nivel de roleo básicamente las instituciones de de imperio de la ley es decir la de la policía pues se incorpora más rápido y va a ser bastante más barata un 50% más barata luego nos va a dar 50% de autoridad y medio radicalismo del de 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 los movimientos políticos esto obviamente pues comba muy bien con cosas como la policía segreda etcétera y otra que vemos aquí es la de inversión extranjera que nos permite aumentar la dependencia que generamos en los países a través de la de la dependencia económica pues para coger más de de donde ya sabéis a los países que dependen económicamente de nosotros nacionalizar va a ser un 50% más barato y finalmente vamos a conseguir derechos de inversión extranjera directamente en aquellos miembros de nuestro bloque de poder que tengan un rango inferior y esto es un poco todo nos van aquí también un poco que han cambiado un poco el grado de 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 atraimiento de los bloques de poder y tal pero bueno no me voy a rayar mucho con esto porque lo irán cambiando poco a poco y hará que ver la versión final y cómo se juega y todo el rollo poco más que decir chicos cuidaros mucho nos vemos en este vídeo chao chao y todo el rollo y todo el rollo y todo el rollo